Con mi competista Ponte la pollera colora Mi negra vamos a bailar la cumbia Ponte la pollera colora Mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Y esto es para impacto sonidero Oye, payolis Ponte la pollera colora Ponte la pollera colora Y negra vamos a bailar Y negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar ¡Gracias!